Soñar Y estamos juntos En una casita azul Donde la rosa deja ver Cuando me sonríe tú No importa que te critiquen Pues tú sabes quién es quién Saúl, campanita, dice ¿Qué acaso es que tú también? Al paso camina, al paso No cambies y se va y ven Al paso camina, al paso Y al paso que tú más bien Tu cadencia me promueva Camina, recuere bien La gente se vuelve rosa Al paso que tú más bien Al paso camina, al paso No cambies y se va y ven Al paso camina, al paso Y al paso que tú más bien ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.